Cierra tu boca y si quieres nuevamente abrir la cancha para avisarme Deja el mal humor, detén tus manos, respira profundo ya Adíciame, no me digas esas palabras, veas que me hieren otra vez Y me ofenden, porque me muero por hacerte mía y tú me sancó Cállate, mejor quítate la ropa y bésame, con tu cuerpo te abra el mío Siente que hay un corazón latiendo de amor y sentimiento por ti Por eso olvídate, no quiero ver tu tiempo gritándome Saca todos los trancores, relájate, quiero ver otro minuto que el tiempo estrola Y no quiero que me robe más de ti Ya no recuerdas que ese tiempo es mucho más de un mes que ya tú no me tocas Ni te dejas seducir por mí, todo en la cama es frío No me dejas, ni con amor yo ni vienes a hacer heridas que solo conducen a la guerra Siento muriendo por hacerte mía y tú me sancó Cállate, mejor quítate la ropa y bésame, con tu cuerpo te abra el mío Siente que hay un corazón latiendo de amor y sentimiento por ti Por eso olvídate, no quiero ver tu tiempo gritándome Saca todos los trancores, relájate, quiero ver otro minuto que el tiempo estrola Y no quiero que me robe más de ti Si piensas hablar, que sea para decirme te amo No, 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 no Cállate, que sea para hablar, que sea para decirme te amo No, 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 no No, 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 no Y yo que me muero por hacerte mía y tú gritando Repite Si deseas hablar que sea para decirte te amo Yo le digo Cállate Dieron los dos, te dieron la una Llegó el sol, se me fue la luna Para decirte te amo Cállate Relágate Yo solo quiero besarte mujer Chicas, si yo te amo Relájate, disfruta Cállate Mejor quítate la ropa y bésame Con tu cuerpo sobre el mío Siente que hay un corazón La tiempo de amor y sentimiento por ti Por eso olvídate No pierdas tu tiempo gritándome Saca todos los rencores, relágate Que no muere otro minuto Que el tiempo es real y no quiero que Me robe más de ti Ya no recuerdas Que ese tiempo es mucho más de un mes que ya tú no me tocas Ni te dejas seducir por mí todo en la que ha metido No me dejas Y con amor yo alivio esas heridas que solo conducen Conducen a la guerra A la guerra Concurriendo por hacerte mía Y con amor yo alivio esas heridas que no me tocas en la que ha metido Y con amor yo alivio esas heridas que no me tocas en la que ha metido Si piensas hablar que sea para decirme te amo Si piensas hablar mujer Cállate Que sea para hablarme de amor Para entregarme tu corazón Que sea para decirme te amo No, 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 no No cállate Y yo que me muero por hacerte mía Y tú gritando Repite 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 Si piensas hablar que sea para decirme te amo Yo le digo No cállate No cállate Dieron los dos, te dieron la una Llegó el sol, se me fue la luna Y tú gritando Que sea para decirme te amo No cállate Relágate Yo solo quiero besarte mujer Voy a hablarme de amor Voy a hablarme de amor Chicas, si yo te amo Relájate y disfruta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video